¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Echaba de menos esto, de saludar así y tal. Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí. Como pueden ver en el título, el vídeo de hoy trata de Animal Crossing. Sí, qué raro, yo traía un Animal Crossing. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué de repente? ¿Por qué este tipo de vídeo? ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué ahora? Ya saben que hace meses que me fui de Twitch. No me fui, más bien lo he dejado ahí en pausa. Y es verdad que el último que estuvimos por Twitch y tal vez que subí algún vídeo relacionado con videojuegos por aquí era de Animal Crossing. Bueno, pues después de eso, pues me harté a jugar. Llegué al máximo esa isla que hice en ese momento, que era Pokéland. Que si no lo saben, pues por aquí se lo estaré dejando por si quieren echarle un vistacillo a cómo era esa isla y cómo fue todo en directo. Y luego, pues no me acuerdo. Yo diría que paré un poco. También tuvo que ver que a lo mejor jugara demasiado a esa isla y me cargara demasiado de esa isla. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues empecé una nueva isla que ahora se las enseñaré. A lo mejor ya lo ponen en el título, pero bueno, no pasa nada. Luego se las enseño. Y el vídeo de hoy trata como una especie de resumen de cómo va la isla porque me gustaría traerles un poco desde cero hasta donde puedan llegar. Que ya saben que este tipo de juegos, pues es hasta donde la imaginación llegue. No tiene un final específico, pero sí tiene un comienzo específico. Y aparte, tengo otra sorpresita, pero que no lo voy a decir en este vídeo. Lo diré en otro vídeo, que también tiene relación con Animal Crossing, ¿vale? Pero es otra parte de Animal Crossing. Pero no vamos a centrar en el de hoy. Hoy les voy a explicar un poco un tour por la isla, un poco lo que he hecho. Y vamos a jugar lo que tenía previsto hacer hoy. Un día normal, que hoy no voy a trabajar y hoy voy a poner full Animal Crossing. Pero en vez de hacerlo en el sofá, voy a hacerlo aquí con ustedes. Y depende de si les gusta, pues ya veremos si sigo trayendo más contenido de esta isla o si empezamos una nueva por aquí todos en directo con ustedes. No me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, como pueden ver, aquí estamos un día más. Lo normal es que Canela, que ya estamos en esta avance, ¿vale? Que Canela, pues, nos reciben. De los buenos días y vamos a ver. Ya me he hecho spoiler antes, porque lo que estaba hablando, después estaba viendo de fondo lo que estaba pasando. Pero bueno, no hay igual. Yo sé quién está en la isla, pero no pasa nada. Me he hecho spoiler a mí misma. Gandulio. Que en realidad Gandulio, bueno, ya se los enseñaré, pero Gandulio viene a visitarnos como otros residentes, otros residentes, no, otros comerciantes. Pero ya verán que también está en otro sitio. No pone el día, pero es 15 de agosto cuando estoy grabando esto, ¿vale? Que he pensado que puede salir aquí y dónde puedo molestar yo, pero no pasa nada, solamente es la hora y el día. Porque pueden ver por el otro lado el mapa, ¿vale? O sea, así está la isla. Ahora mismo se lo voy a enseñar en mi mapita. Ese es el mapa de la isla de Vichilán. Y así está un poco organizado todo. O sea, estos son los vecinos que están por aquí un poco, pues, localizados. Yo lo he intentado poner lo mejor posible. Un poco, pues, como sería un pueblo, ¿no? Que es, pues, distribuido de aquella forma. También los comercios están distribuidos. La zona de acampada, el aeródromo ya viene ya hecho, o sea que nada. El museo, la sastrería, la tienda y la fina de gestión, que también ya viene hecha normalmente. Vale. Eso es Vichilán. Que, por cierto, abajo tienen aquí, aquí, el número de sueño. Por si quieren entrar y vichear cosillas, ¿vale? Que de todas formas, ya les digo que no lo he actualizado. No me acuerdo la última vez que lo actualicé, pero lo actualizaré hoy. Así que la constancia de que si entran a partir de hoy, que están viendo el vídeo, en el sueño de este código, les va a aparecer la isla como la dejemos hoy, ¿vale? Y es verdad que he hecho muchas cosas. Me puse la semana pasada a avanzar bastante porque dije, venga, ahora vamos a ponernos a diseñar lo que es la parte de abajo. Y saben que la isla puede tener hasta dos alturas. Pues esta es la parte llana, que es donde está el aeródromo. Y me he parado un poco, ¿vale? Lo hice como entre el sábado y el domingo pasado, una cosa así. Y ya me he parado. ¿Por qué? Pues porque ahora me quedan un montón de cosas para hacer. Ya les digo, este juego lo bueno que tiene es que no tiene fin. No tiene fin porque siempre puede seguir. Así que digamos que después de todo lo que yo creí que ya había hecho, que todavía me queda mucho para hacer en el juego, propiamente dicho, porque ahora les enseñaré cómo tengo la captura pedia. Aún así, acabo de empezar a diseñar la isla. Así que aún nos queda muchísimo. Y creo que esta es la mejor parte para retomar un juego en YouTube. Que es verdad que me encantaría haberlo hecho desde cero, seguramente. Y que todavía puedo hacerlo, ¿vale? Pero yo creo que esta es la mejor parte. Así que les voy a enseñar un poco. Bueno, esta es mi parcela, ¿vale? Aquí es donde yo vivo. Voy con un poco de delay. Pero bueno. Y esto lo hice recientemente. Es como una especie de, como digamos, como un descansillo. Todavía me falta poner decoración, ¿vale? Así que aquí a lo mejor pondré, pues no lo sé, una zona de descanso con una butaquita. No lo sé, ya veré qué hagamos. Luego, este es el huerto. Tengo tomates. Tengo como una especie de tomatera. Que aquí tengo una cajita con tomates recogidos. Luego, aquí atrás tengo una especie de sauna. No sé, muy bien. Ese fue el primer mueble que me dieron cuando empecé en esta isla. Y lo dejé ahí porque no tenía espacio al principio. Y ahí se quedó. La verdad que no sé. No sé muy bien. Y esto es un árbol normal y corriente. No tiene frutas ni nada. Ahí lo he dejado. Luego, este pequeño jardín que lo he dejado aquí, pues me ha gustado. Esta es la flor típica de Vichiran, ¿vale? Que es el quisantemo. Y luego, pues nada. Aquí ven que la parte de mi parcela. Tiene este tipo de suelo. Que este tipo de suelo, si no recuerdo mal. Tendría que entrar en permisos. Luego lo vemos. Pero es como ladrillo o algo así. Luego se los enseño. Luego, es verdad que el diseño de la casa ya saben. Y si no lo saben, se los cuento. A la medida que van avanzando en el juego. Top Nook le va diciendo que pueden ir decorando la fachada. La fachada es pues tanto la parte del fronte como también el techo. La puerta. También un poco el tamaño. No influye el número de habitaciones. Sino lo que tú quieras ampliar tu casa. Si la quieres chiquitita, redondita, cuadrada, estilo japonés. Que es este. ¿Vale? Y al final yo me quedo con este. Tienes hasta 5 para completar las millas. Pero luego tú puedes hacerlo lo que tú quieras. Y a partir de la segunda vez que lo empiezas a diseñar. Ya es gratis. ¿Vale? Yo lo hice por el tema de las millas. Porque quería conseguir el tope. Pero al final yo creo que este es el definitivo. Me gustaba bastante. Y luego también puedes elegir el buzón. Al final me gustó este. Y luego al lado yo le he puesto una cajita. ¿Vale? Que no se vea aquí porque está esto. Que esto es un diseño que me he descargado de... De Nintendo Online. ¿Vale? Y lo he puesto... Pues como siempre estoy comprando... Siempre están llegándome cosas y tal. Que estoy ahí en una vecina. Pues le he puesto esto de Amazon. Porque digo, bueno, es gracioso. Lo vamos a dejar aquí en plan detalle. ¿Vale? Pero no... La caja no tiene nada. Y luego esto es para... Para construir y tal. Que todavía tengo el primero que te dan. O sea, yo creo que no hace falta descargar... O sea, crear más. Lo pueden crear si quieren. Y luego esto es una zona común. ¿Vale? Ven que el suelo es distinto. Entonces esto es una zona común. Que aquí está la vecina. Esta es muy... Vamos a saludarla. Bueno, está sentada ahí. Mirando a un lago chiquirito que he dejado. ¡No! Vente para acá. Vale. Y esto es todo. Esta es mi casa. Vale, ahora se las enseño por dentro. Vamos a mirar a ver qué tenemos en el buzón. Azucena. Vale, es una vecina. Que me trae una carta. Y Gullivar que ayer le ayudé. Entonces vamos a ver qué nos ha... Siempre los marco porque le doy antes de tiempo. Pero todo esto, todo esto... Me acabo de acordar. Mira la hora que es ya y tengo que ir a ver por cuánto me venden, me compran los nabos. Porque quiero hacer lo de las millas que tienes que llegar a 10 millones de vallas obtenidas. Y compré nada más y nada menos que 11.000 nabos. Y no quiero que se me pudran porque me he gastado mucho dinero. Así que... Vamos a ver qué me ha dado. Solo pirata. Es que Gullivar no me sale la pena. Lo hago por las millas, sinceramente. Pero bueno, antes de continuar. Antes de enseñarles. Voy a la tienda que se me va el tiempo que son las 12,25. Y ya saben que a las 12 cambia el precio. Así que vamos a ver. ¿Cómo me pagas? 83. Es muy triste. No. Joder. Y esta es mi casa de momento, ¿vale? Porque ya les digo que tenemos que conseguir el rango S. Para tener la máxima puntuación en las millas. Y de nuevo te voy rango B. Que... Aquí lo deja ver. Mi casita de bronce. Bueno, como pueden ver. Pues tengo bastante decoración. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro. Que es real, ¿vale? No es un fake. Este cuadro. Tengo un plomero por ahí. Tengo un gorro de sombrero de paja. En honor a Monkey D. Cloud. También tengo un interfono. Que no funciona. Porque aquí todo lo toca así. No se ve a nadie de fuera ni nada. Luego es verdad que oyes la música. Pues la crean todos los giroides estas. Que no sé muy bien qué son. Pero bueno, es que yo como tengo que conseguir las millas. Lo hago todo. Luego está la amparita. La decoración. Este cuadro te lo dan cuando completas toda la galería de arte en el museo. Te lo da Sócrates, ¿vale? Así que como ya la completé. Es lo único que he completado. Pues te lo da. Y lo he colgado ahí. Porque me parece bastante bonito. Vale, luego aquí tenemos un poco el salón. Que todavía está por completar. Tengo un sillón doble. Un sillón chiquitito de ratán. Una mesita que construí yo. La Nintendo Switch. Luego este mueble de aquí. Vale, dirán, ¿por qué tienes esto? Bueno, pues porque he querido guardar aquellas especies que me gustaban bastante. Y cuando es de noche. Este. No sé si se ve. Vale, no. No, no, no. No se ve ahora. Pero la rana. Y este que no recuerdo cómo se llama. No me acuerdo ahora. Creo que es algo de Luciernan o algo así. Pues se iluminan por la noche. Entonces me gustaba mucho tenerlos ahí. Pues los he puesto como en exposición. Y aquí igual, ¿vale? Vale, aquí tenemos este. Que no me acuerdo cómo se llama. Que también se ilumina. De hecho, se ve ya que se ilumina. Y luego esto es lo de las hormigas. Esto sí lo compré. No es real, ¿vale? Lo compré en la tienda. Luego este es un premio que me dieron por conseguir no sé cuántos peces y tal. Que te lo da CJ. En uno de los torneos de pesca. También lo colgué. O sea, lo puse ahí. Y esto es el salón de momento. O sea, no tiene gran cosa. Como pueden ver. Decoración básica. Tengo que seguir decorando. Queda bastante. Por aquí tenemos el baño. El baño también le falta bastante decoración. Sobre todo porque recientemente tenía los nabos aquí. Porque ustedes dirán, ¿dónde guardabas todos los nabos? Si no los puedo guardar dentro. Estaban en todas las habitaciones. Que ahora lo verán. Lo que pasa es que ahora los tengo encima. Vale. Pero hay más decoración que ya se las enseñaré. Pero que las he tenido que guardar para esto. Aquí tengo a esta anguila. O no sé cómo se llama. Que también se ilumina. Y me gustaba tenerla aquí en el baño. Luego este que se abre solo. Este tocador. Pero este tocador no se va a quedar aquí. ¿Vale? Lo voy a reformar. Lo voy a poner en otra habitación. Y luego tenemos esta ducha. Que está guay. No sé. El toallero. Luego este diseño que es como una especie de espejo. Este cuadro que me lo ha regalado Boo. El fantasma. Hay más cosillas. ¿Vale? Que se las enseñaré. Que ya les digo que faltan cosas. Porque también había nabos que los vendí ayer. Muy mal vendidos. Pero bueno. Me encanta porque la pared es de Mario. Y el suelo también es de Mario. Ojo. Todo eso es comprado. ¿Vale? No me he traído nada de las islas del tesoro. Porque ya les diré. Porque tengo mucho dinero. Y he querido amortizar todo ese dinero comprando cosas. ¿Vale? Y créanme. Yo creo que si compran cosas. El juego se lo recompensa. ¿Vale? Así que esta es la habitación de los juegos. Que por cierto. Aquí. No sé si se alcanza a ver. Voy a intentar que lo vean bien. Ahí. Tenemos una pantalla con. Un tornado Pokémon. Que está súper guay. Porque el diseño es. Descargado de internet. Y la pantalla. Pues se mete a la compra. Si la pones en el techo. Luego pues nada. Aquí pues tenemos la parte de oficina. Con una taza. Regalo de. Fígaro de alpiste. Luego pues un ordenador. De trabajo. Que a ver si. Ay. Déjame. Por favor. No quería apagar. Esto. Pero vale. Vamos a dejarlo aquí encendido. Un montón de cables aquí tirados. Lo más lógico. Ya les digo que la vida real es igual. Luego aquí el escritorio. Para los deberes. La pizarra para escribir. Me faltan muebles. Y por aquí pues nada. Juegos. Y tal. Un archivador. De momento esta habitación. Les falta bastante. Bastante decoración. Me he dado cuenta que en la tienda. Están metiendo una lavadora. Así que solamente compraré esa lavadora. Porque aquí tengo una de carga superior. Pero también me tendrás a tener dos lavadoras. Vale. Luego aquí tenemos la ropa sucia. Aquí tenemos para. Tejer. Entiendo. Luego un armarito. Con su plancha. Una plancha para pantalones. Esto es para lavar la ropa. Un aspirador. Esto es para los. Gatos. Que lo normal es que siempre estén por aquí. Y ahí pues más. Toallas. Vamos. Lo que viene siendo un sitio para. Para lavar. Y luego tenemos. Dos. Plantas. Arriba y abajo. Vamos primero a la de abajo. Que es la cocina. Como pueden ver. Hay muchísimos nabos. Y hay muchísimas cosas que he guardado. Vale. Pero bueno. Básicamente esta es la cocina. Tengo una nevera. Un mueblecito. Con el microondas. Aquí tengo pues. Comida. Como peces. Esos son jureles para cocinar. Decoración. Una cocina. Pues ya puedo cocinar. Aquí tengo pues un calamar. Tengo un parvo rojo. Luego esto que es una encimera. Con su fregadero. Que todavía me falta por comprar algún fregadero mejor. Porque no me gusta ese. Una arrocera. Y luego pues por aquí. A ver. Tengo una papelera. Y aquí tengo pues una mesita. Pues con sus cosas. Por ejemplo. El café de Fígaro. Comida. En fin. Lo típico. Me faltan muchísimas cosas. Muchas se han guardado para los nabos. Y otras. Pues pocas no las tengo todavía. Y aquí. Más nabos todavía. Pero bueno. Básicamente aquí. Pues había una especie de tronco. Que era para sentarte. Luego esta mesa estaba llena de cosas también. Pero. Le he quitado cosas. Porque tenía nabos encima. Aquí tengo una tortuga. Vale. Esto también lo he hecho yo. El cojíncito con el diseño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí. Pues bueno. Una librería. Eso es como una estatua de un insecto. O algo así que me dieron. Esta foto. Vale. Ya he hecho spoiler un poco. No lo voy a enseñar mucho. Y eso de arriba. Es lo de Libra. Pues porque yo se supone que soy Libra. Y me gustó la idea de hacerlo. Y este es el dormitorio principal. Que está chulo. Porque le he comprado esto de Animal Crossing. La pared de Animal Crossing. Y luego el suelo de tatami. Y luego la alfombra de vallas. Esta me la dieron. También por ganar algo de bichos. Creo que era. Ah vale. Sí. Esto y aquello. Es por un trofeo de ganar el torneo de bichos. Y eso es todo. Esta es mi casa de momento. Vale. Vamos a cambiarnos de ropa. Así vamos a salir fuera. Y así de paso les enseño. El pedazo de armario que me he montado. Porque todos los días. Compré ropa en la sastrería. Tengo demasiada ropa. Vale. Nos quitamos el pijama. Y hoy que estamos así como. Como están ustedes. Vamos a decir. Pues vamos a vestirnos bien. Vale. Así que. ¿Qué nos podemos poner? Bueno. Yo últimamente me estoy poniendo vestidos. Porque aquí hace mucho calor. Así que. A ver. Qué vestido me puedo poner. Esto es un top. Así que no. A ver si los tengo por aquí abajo los vestidos. Por eso tengo dos pantalones igual. Ah. Porque me han regalado uno. Vale. Pues uno tengo que regalarlo. Así que entre que me regalan ropa y todo. Pero este es de invierno. Voy a ponerme a lo mejor. ¿Por qué han venido ustedes? No. Voy a ponerme este. Que es muy bonito. Me voy a poner unas gafitas. Y me voy a poner unos zapatitos monos. De bolsa voy pobre. Me voy a poner este. Y este es mi luz para hoy. ¿Qué les parece? Y así me hemos conseguido millas. Perfecto. Vale. Pues así van las millas. Me faltan bastante por desbloquear. Vale. Pero otras sí que ya las he conseguido. Me faltan como unas 10 por desbloquear. Y ahora les voy a enseñar la captura pedia. Esto es porque quiero ver. Ah. Vale. La pieza de champiñones. Que ayer. Me enseñó. Lo que pasa es que todavía no tengo champiñones. No sé dónde se consiguen los champiñones. Ni en qué época se consiguen. Vale. Les voy a enseñar la captura pedia. De momento de bichos. Vamos así. Vamos bastante bien. Porque hemos coincidido en primavera. En conseguir todos. Y luego en verano. Pues todo lo de verano. Vale. Así que vamos bastante bien. Yo creo que me quedan como unos 9 por conseguir. Y completar la captura pedia. Pero se completarán en otoño-invierno. Que es la parte que me queda. Luego de peces. Pues bueno. De peces son bastantes. Así que no voy mal. Teniendo en cuenta que todavía me queda otoño e invierno. Y en septiembre pues alguno más. La verdad que este. Pensaba que iba a ser más difícil. Y lo conseguí bastante pronto. Y luego de pesca submarina. Pues también voy bastante bien. Teniendo en cuenta que me faltarán como 10. A lo mejor o 9. Y está bastante bien. Yo creo que el que más me ha costado. Yo diría que fue este. El que no me costó. El cadáver vampiro. Nos vamos. Vamos a dar un paseo por la isla. Pero no voy a conseguir nada. Porque tengo que soltar las vallas. ¿Qué pasa? Que hasta las 12. La gente de Nendo y Tendo. No cambian el precio. Así que vamos a hacer tiempo. Y cuando sean las 12. Y poco. Vamos a ver. Qué precio le han puesto de tarde. Porque. Desde la mañana hasta las 12. Es un precio. Y de 12 hasta la tarde. Es otro precio. Y es que quiero venderlos. Bueno. No les había enseñado. Que por aquí tengo una especie de río. Que comunica con todos los ríos. ¿Vale? Y esto es lo más novedoso. Que he conseguido. Y me encanta. Bueno. Por aquí. Tenemos un coche. Que es del ayuntamiento. ¿Vale? Con su cargador. De gasolina. Y todo. Y luego por aquí tenemos. Tenemos. Entre comillas. Porque lo seguiré cambiando. Tenemos una especie de jardincito. Con una exposición. De los bichos de temporada. ¿Vale? Estos son los bichos de temporada. De verano. Y un sillóncito. Para que se queden sentar. Aquí tenemos a Gandulio. Esta es la salida de la plaza. Por un lado. Luego otro jardincito. Por aquí. Y luego por aquí. Tenemos la zona de reciclaje. Otro jardincito. Con otro bicho de temporada. Y otro jardincito. Y luego cuando salimos por aquí. Pues por aquí tenemos. La zona de desayuno. Que tiene como una especie de té. Y creo que es un pastel de zanahoria. Si no veo mal. Y por aquí tenemos la zona de panadería. Que como pueden ver. Tiene la marca de la casa. Que se llama Big Pan. En honor a Pichinam. Con sus panes. Y todo. Esta es la zona de la plaza. ¿Vale? Vamos a ver que quiere Gandul. Vale. Tiene lo mismo de siempre. Nada. Es que lleva como una semana con esto. Y vamos a. Saben que todos los días. Si lo hacen consecutivamente. Tienen. Recompensan las millas. Pues ya vamos por no sé. Cuántos días. De 300 todos los días. Vale. Canjear millas. No. No tenemos nada interesante. Porque ya lo tenemos todo. Podría canjear un cupón de millas. E irnos a una isla random. O no. Yo de momento. Camino de arena. Enlosado. Y terracota. No lo voy a comprar de momento. Porque tampoco me interesa. Y ya luego todo esto lo tengo también. De aquí. Podría seguir comprando cosas. Ya les digo que ya veremos. Porque todavía tenemos tiempo. De decorar la isla. Y de aquí. Esto es infinito. Así que. Lo mismo le digo. Y poco más. Es que en realidad. De aquí también. Es todo siempre lo mismo. Así que. Nada. Yo la verdad que de las millas. Ya ni entro. Más bien voy al Telenook. Todos los días. Pero. Es que últimamente no tengo nada. Un grifo de jardín. Yo tengo uno. Y el toquejo portátil. También tengo. Es que no cambia. Me da una rabia. Porque para que cambie. Es por lo menos. Una semana. Vale. El caballo de pepino. Pues no sé que es esto. Y de aquí. Hemos comprado bastantes cosas. Pero bastante. Bastante. Que ya se las enseñaré. Vale. Vamos a ver. Como tenemos esto. Ah. Esto es porque sobró de ayer. Vale. Bueno. Vamos a seguir enseñando la isla. Por aquí tenemos una especie de jardín. Que ya le digo que está incompleto. Pero bueno. Me ha gustado la idea. Y esta es la entrada de la isla. Que por la noche se ve súper bonito. Aquí me falta decoración. Pero esto es como una especie de descansillo. Aquí empieza un ala. De la isla. Que aquí tenemos a un giroide. Y esta parte que comunica con la casa. Y esta es la zona de acampada. No voy a subir. Porque en realidad es eso. Lo que ven ahí solamente. O sea. No he querido hacerlo muy grande. Solo porque saben que esa gente no se mueve de ahí. Cuando viene en la zona de acampada. Le he puesto. Bueno. Voy a enseñarlo desde arriba. Para que sea mejor. Le he puesto. Una farola de cono. Que es súper bonita por la noche. Con su barbacoa. Y su cocina. Con unos brotes de bambú. Que he cocinado para ellos. Pues nada. Por aquí tenemos un poco de decoración. Luego. Verdad que la zona del río. Íntegra. Son flores híbridas. De verano. Que se van a quedar así. No porque venga el otoño o el invierno. Luego la voy a cambiar. No. Es porque esos colores son muy bonitos. Y me gusta bastante para la isla. Por aquí tenemos un puentecito. Que nos lleva a esta parte de la isla. En la que por cierto menos mal. Ya crecieron los árboles. Les falta. Porque este es manzano. Así que les falta. Por aquí le pondremos decoración. Pero de momento quería que crecieran los árboles. Aquí una sillita. Que no me dejo atentarme. Siéntate. Y por aquí. Una pérgola. Que sube a casa de dentina. Una zona también con un jardincito. Para sentarse. Con una radio que suena cuando le da la gana. Ahí está apagada. Y una fuentecita. Que verán que algunas casas tienen. La foto del vecino. Bueno pues ya les digo que solamente las tienen. Las casas de los vecinos. Que son mis mejores amigos. ¿Vale? No todos son mis mejores amigos en esta isla. ¿Vale? Pero dentina es una de ellas. Vale. Venimos por aquí. Para continuar enseñándoles un poco la isla. Vale. Por aquí no puedo. Este árbol tengo que hacerlo para atrás. Cuando crezca del todo. Claro. Y bueno. Aquí tenemos otra zona de descansillo. Con jardín. Con árboles. Esta es una planta de café. Y me encanta. O sea me llevó día y medio a hacer todo esto. Pero me encantó. Esta zona comunica. Con la zona de la playa. Que he hecho. He hecho. Este. No sé cómo llamarlo. El laberinto. Vamos a llamarlo así. Es un laberinto de flores. De colores. Porque todo tiene un símbolo. Es decir. No son flores mezcladas. Todo es una simbología. Y me ha encantado. Vamos a verlo desde arriba. Un poco. Si se ve bien. Pero. Este es el camino. Uy que me voy. Este es el camino. Tiki, 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 y tiki. Y aquí hemos llegado. Y esta zona es la zona de flores y bichos. ¿Vale? Aquí está por ejemplo la exposición de abejas con la red de oro. Aquí una flor histería. Y aquí una flor que me gusta bastante. Que es esta anémona azul. Que es híbrida. Vale. Pero fuera tenemos aquí pues también zona de descanso. Esta zona de deporte. Uy un giroide. Que está allí tirado. Y por aquí tampoco hay gran cosa. Todavía es que me falta bastante. Me encanta. Esta zona me encanta. Como ha quedado. Luego por aquí tenemos una zona de playa. Que por eso decía la zona de playa. Uy. ¿Quién es este? Pero si son. Bob Esponja. Y Patricio. No. Pero. ¿Cómo han aparecido ahí de repente? Uy mira. Una estrella. Es que ayer había muchos deseos que pedir. Y sí. Como pueden ver. Y aquí nos está avisando este cartelito. Aquí está el capitán. Que nos lleva a todas las islas que queramos. ¿Eso qué quiere decir? Aparte de que han visto que he decorado. Es que ya tenemos las cinco estrellas. ¿Vale? Así que. Hemos casi completado esa parte del juego. Aunque nos quedan bastante. Seguimos por aquí. A ver si conseguimos alguna estrella más. Bueno un giroide. Por aquí como pueden ver. No he hecho nada. Otra estrellita. Aquí tenemos una especie de jardín de rosas. Rosas blancas, amarillas, un grifo. Rosas rojas. Y esta es una que me encanta. ¿Saben? Y si no lo saben. Yo se lo digo. Hay unas especies. De mariposas. Que solo salen con flores. Lilas y negras. Así que estoy haciendo un jardín. En cuanto a más flores me salgan negras y lilas. Pero que todavía no tengo todas. ¿Vale? Las iré completando por aquí. Por estos lados. Pero de momento tengo esta. Y yo estoy segura de que aquí me van a salir. Esas mariposas. Porque esta zona es súper bonita. En parte que me encanta el lilo. Ha quedado súper bonita. Y luego esta zona es así como muy marinera. ¿Vale? Pues aquí tenemos esto para sentarnos. Que mis vecinos se van a sentar por aquí. A tomar el fresquito. Aquí tenemos un barquito. Un maletín. Y la gasolina para que no nos pase nada. Una zona de oleaje. Y luego ya si nos adentramos aquí. Podemos subir a la parte de arriba. Pero todavía no les he enseñado toda la parte de abajo. Así que vamos a continuar por aquí. Porque detrás de la zona del camping. Tenemos una catarata muy bonita. Que conecta con la casa de este señor. Vamos a saludarle. Perfecto. Me va a dar algo. Un farol alto. Pues no tengo ni idea cuál es. No lo teníamos. A ver cuál es. Ah, vale. Es este. Bueno, no está mal. Pensaba que era una farola. Pero bueno, no está mal. Vale, tenemos ya. Encima nos daban por cinco. El de hablar con todo el vecino. Vale. Pues nos vamos. Y seguimos por aquí. Esta es la casa de Mu. Esta es la casa de Lali. ¿Lili? No me acuerdo, pero es mi mejor amiga. Oh, está durmiendo. ¿La despertamos? Vale, son las dos. Eso quiere decir que ya podemos ir a visitar la tienda de nuevo. Aquí está la casa de Crinaldo, que también es mi mejor amigo. Pero estará por ahí, por fuera. Ahí está Azucena y luego les enseño la casa. Por aquí tenemos la casa de Protón. Que se está tomando un helado, creo. Vale, no lo ven. Como ve la casa, bastante grandita. Tenemos a Bronco. Me voy a estar limpiando. Vale, y solo nos quedan algunos vecinos que tengo que enseñarles. Que es Azucena. Ahora les enseño la casa de Azucena. Como pueden ver, aquí tenemos una exposición también de los peces de temporada. Y una estrella, por cierto. Esta zona, no sé cómo llamarla, sinceramente. Pero mola esto. Me ha encantado. Ahora cogemos aquí, es que no tengo hueco. ¡Uy! Yo tengo que coger esto y esto. A ver qué es. Hace todo atrezo. ¡Ojo! ¡Ah, atrezo! ¡Qué pena! Bueno. Pues aquí tenemos más decoración. Luego por aquí tenemos el museo. Y el museo le he puesto que esto es por fuera. Como por ejemplo, esta figura de la polilla Atlas. Creo que la polilla Atlas. Y por aquí he puesto pues los más grandes que es el tiburón, el pez león creo que es. Y detrás creo que tiene al tiburón ballena. Y por aquí en la playa he hecho una especie de heladería. ¡Uy! Una estrella. Voy cambiándole a los helados de vez en cuando porque tengo bastante. Y le voy poniendo recetas nuevas con broca cake que tienen ahora y zumo de coco. Y esta lamparita que me encanta. Ya les diré cómo hice esa lamparita. Pero me encanta esta zona. Esta zona es de mis favoritas. Y por aquí. Otra estrella por cierto. Tenemos pues la ducha normal que tenemos siempre cuando salimos de la playa. Porque hay que bañarse. Aunque ahora mismo no quería bañarme pero bueno, vale. Y seguimos por aquí. Y les voy a enseñar a mis otros dos vecinos que me faltaban. Que esta es la casa de Azucena. Que es la que vimos antes arriba. El flamenquito. Y esta es la de Pete. Que es este perrito de aquí. Y básicamente esta es la planta baja. De la isla. Vale, que tenemos más flores. Ya les digo. Hay muchos jardines que no sé si quitar, dejar. No tengo ni idea. Mucha decoración que me queda todavía por saber qué hago con ella. Uy, una estrellita por aquí. Pero esta es la zona básica. Vale, de la isla. La zona baja. Y ahora les voy a enseñar la zona alta. Os lo dejamos para el próximo vídeo. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver cuánto me dan por los nabos. Y si esta es la nuestra. Vale. ¿Preparados? No lo puedo creer. Pero es que esto es ilógico. Es ilógico. No voy a encontrar a nadie que me pague los nabos más caros. Y me voy a tener que comer 11.000 nabos. No me creo que vaya a pasar esto de verdad. Bueno. Vamos a ir un poco de compras rápidamente. Miramos a ver. Bueno. Esta figura no está mal. Nada del pez de espada. Está bastante bien. Tenemos también esto. No sé si tengo hueco. Bueno. Tengo que ocupar algo más. Así que vamos a ver cuánto va la lavadora. 76.000 no nos llega. Tenemos que venir de espada por más dinero. Y el resto pues es comida. Comida la podemos hacer en cualquier momento. Y ya está. Es que no tenemos nada más. Se me olvidan enseñarles que por aquí tenemos una zona muy muy bonita. Que es la zona de las carabazas. Y aquí sentada al solito junto a la casa de Cornelio. Que es el que está atrás. Bueno, que se acaba de ir. Hace un segundillo. Voy a despedirme. Porque créanme. Esta isla esconde muchos 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 lugares preciosos. Y uno de ellos está en esta planta. Pero que comunica con la planta de arriba que les quería enseñar. Y yo creo que es de las zonas. No sé si decir mi zona favorita. O una de mis zonas más favoritas de esta isla. Pero se las quiero enseñar en el siguiente vídeo. Así que espero que les haya gustado. Si les ha gustado. Quieren ver más. Quieren ver la segunda parte de la isla. Quieren que siga. Quieren saber muchas más cosas sobre Animal Crossing. Denle un like enorme. No olviden suscribirse al canal. Porque voy a seguir subiendo contenido. Y en los comentarios todo lo que quieran. Que traigan todo lo que deseen. Ya saben que en las redes sociales también estoy muy activa. Y en Discord. Obviamente tienen un canal para Animal Crossing. Que puede dejar toda la sugerencia que quieran. No olviden seguirme en Animal Crossing. Porque saben que pueden visitarme sin ningún problema. Y ahí viene Cornelio. Nos vemos ya. Chaito. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y suscríbete.